con Alejandro Salas, el director regional de Transparencia Internacional para las Américas. Y yo te agradezco, Alejandro, porque estás en Alemania, estás en Berlín y ya es tarde para ti tener la oportunidad de hablar contigo en estos términos. ¿Está desbordada la corrupción en función de lo que nos dice este reporte o la realidad es que hay más personas, autoridades, medios que están trabajando en combatirla? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Gracias por la invitación y lo hago con muchísimo gusto. Creo que el tema de la corrupción merece toda nuestra atención. Es un problema global y que nos afecta particularmente en la región. Y efectivamente, como tú dices, mira, en el 2015 ha sido un año clave para la región por los grandes escándalos, por las redes organizadas de corrupción que se han descubierto, como mencionabas, en Guatemala, en Brasil, pero en muchas otras partes. Entonces, es un año clave porque justamente escuchamos más escándalos, la corrupción es más visible porque hay cosas que están funcionando. Entre ellas destaco la justicia brasileña, las fiscalías, los jueces están teniendo un papel prominente, el periodismo de investigación y sobre todo la ciudadanía que está saliendo por millones a las calles para reclamar que termine el problema de la corrupción. Ahora, no podemos dejar de lado la dimensión que estos casos de corrupción tienen. Menciono Petrobras porque es el más evidente y porque estas dimensiones son internacionales. Claro, Petrobras en algún momento fue la compañía más grande de Latinoamérica y vemos justamente las repercusiones porque el problema de la corrupción no es solamente una cuestión ética, no es solamente que alguien se esté llevando dinero público a su bolsillo. Tiene consecuencias mucho más graves y estamos viendo la economía brasileña está sufriendo, no digo de ninguna manera que sea solamente por la corrupción, pero juega un papel clave y le ha pegado duro a Petrobras, le ha pegado duro a la credibilidad del país, se han perdido empleos y la corrupción importa más allá de que un funcionario se lleve dinero al bolsillo. ¿Qué tipo de cambios han permitido también que sean más visibles estos casos y que se conozca, digamos, los alcances, las dimensiones de estos casos en la última década, Alejandro? Mira, algunos países como Chile, como México, como Argentina, Colombia, etcétera, han tomado medidas importantes que son cambios más sistémicos, por ejemplo, implementando leyes de acceso a la información, teniendo mucho más trabajo de gobierno electrónico, también mejorando sistemas de compras públicas. Todo esto, poco a poco, son piedritas, digamos, en el camino que van permitiendo que cada vez nos demos más cuenta de dónde está el dinero, cómo se toman las decisiones y dónde están las fugas de dinero y el aprovechamiento de los recursos públicos. Entonces, todas estas medidas que pueden parecer abstractas, pueden parecer demasiado legalistas, poco a poco están ayudando a que ustedes, periodistas, nosotros, ciudadanos, y las autoridades de justicia puedan detectar dónde están los problemas. Por eso, no soy tan pesimista, yo sé que el índice de percepciones este año pega duro, le pega a países como Chile, como Brasil, como Guatemala, pero la verdad es que también hay cosas positivas. Claro que sí, ya lo creo que sí. Bueno, pues seguimos revisando este índice con mayor detenimiento en el futuro. Alejandro Salas desde Berlín. Gracias. Encantado, Gabriela. Gracias. Bueno, y por favor.